Guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra Nos hemos encontrado acá, en el resguardo de Pueblo Nuevo Caldón las 10 zonas, los 11 pueblos para compartir las experiencias del proceso de la formación política, cultural, territorial, jurídica y de capacidades técnicas que se está llevando en cada una de las zonas y este espacio es para analizar, evaluar y reproyectar hacia más adelante los caminos de la formación de la Guardia Indígena y que de este modo podamos aportarle al ejercicio del gobierno propio Bueno, yo creo que según lo que se ha avanzado hasta el momento en el marco de las escuelas de formación pues se ha tenido la oportunidad de recorrer, de caminar un poco el ejercicio de los territorios y hoy pues estamos viendo los resultados más de 600 guardias concentrados todos encaminados en un proceso de formación digamos que compacto tanto en las diferentes zonas recibiendo los mismos temas temas que son de bastante importancia para la Guardia Indígena hoy en el contexto que estamos viviendo entonces esto ha permitido que por lo menos como proceso piloto podríamos decir a nivel regional si espero no equivocarme creo que es una primera escuela a nivel regional que se hace en el marco de la Guardia Indígena y la idea es que esto nos pueda permitir mucha cosa más de aquí en adelante y esta escuela tiene cinco ejes muy importantes uno, nuestra Guardia Indígena debe fortalecer todo el conocimiento político organizativo la dinámica, las estrategias en ese tema tan importante para ejercer el control territorial dos debe ampliar sus conocimientos en los aspectos jurídicos de derechos humanos en el marco normativo propio, nacional e internacional para que como defensores de los derechos humanos y el territorio pues estén preparados para ayudar a las autoridades y así mismo en los controles territoriales y los procesos que tengan que adelantar la Guardia Indígena tres, el fortalecimiento de todo el tema cultural desde las cosmogonías de cada uno de los pueblos la parte espiritual es fundamental que se fortalezca en cada una de las zonas dependiendo de los pueblos indígenas y la cosmovisión de cada uno de ellos cuatro, el tema territorial es importante fundamentarlo como fuente de vida como espacio sagrado el cual hay que proteger el cual hay que defender y cuidar pues de todas las amenazas y riesgos que internos y externos se puedan presentar en contra de este espacio tan importante para las comunidades indígenas como es la Madre Tierra y cinco el eje cinco está centrado en fortalecer las capacidades técnicas de nuestra Guardia Indígena brindarle oportunidades de que nuestra Guardia pueda tener garantías de hacer documentos de hacer proyectos de formular estrategias que permitan el tema de atención humanitaria con lo de enfermería lo de búsqueda de personas todos estos conocimientos técnicos que son muy importantes para el ejercicio continuo que hace nuestra Guardia en defensa de la vida y el territorio pues por cuestiones logísticas y económicas nosotros tenemos un grupo limitado de 600 guardias pero como ustedes pueden apreciar hoy aquí en el encuentro en Caldono estamos alrededor de 2000 Guardias Indígenas esto quiere decir que tenemos un gran reto de seguir ampliando el proceso fundamentándolo y que tiene una gran acogida como lo han expuesto en las exposiciones del intercambio de las experiencias cada uno de los coordinadores de las escuelas que hay en las zonas hoy ha sido un proceso valorativo informativo valorativo que ha permitido identificar que este proceso era necesario no se tenía se está realizando y que ha generado un gran impacto positivo para las comunidades bueno yo creo que la Guardia Indígena ha venido dando unos ha venido haciendo unos escalones desde su surgimiento inicialmente hasta la actualidad y la Guardia Indígena tiene que estar en la capacidad de afrontar todas las problemáticas que pasan dentro de los territorios y hoy más aún a nivel del país entonces creo que una Guardia capacitada en los aspectos políticos económicos culturales técnicos es lo que hoy necesita pues nuestros territorios y está la Guardia en esa disposición en esa expectativa de querer capacitarse formarse todos los días entonces creo que va a ser muy importante llevar con muy buena finalidad este proceso que se ha empezado ¡Fuerza! ¡Guardia! ¡Fuerza!